Hola, como comenté en el video anterior, tenía pensado realizar un análisis de Dasai en más profundidad porque me parece un personaje muy interesante desde el punto de vista psicológico. Antes de empezar, me gustaría aclarar que no soy psicóloga ni psiquiatra, así que si se me va algo o digo alguna cosa nada que ver, perdónenme y son libres de hacer crítica constructiva en los comentarios. Aprovecho para decirles que aquí habrá alto spoiler tanto del anime como de algunas cosas del manga. En caso de que no hayan visto la serie y también que dejaré el link del manga abajo como siempre, para que lo puedan leer. En este video se tocarán temas delicados, así que ojo. Ahora sí, tráiganse unas galletitas o unas papitas, agarren su tecito o cafecito que este video da para largo. Comencemos. Dasai es uno de los personajes de los cuales conocemos más sobre su vida y me refiero a que nos da más detalles, por lo que comenzaremos con el análisis del Dasai de la era oscura. Como dijo él mismo, se unió a la mafia después de haber sido salvado por Mori tras un intento de suicidio. Esa misma noche vio como el médico asesinaba al jefe de la mafia. Es decir, conocimos a Dasai ya teniendo una conducta suicida. Pero jamás nos dicen el porqué de esta. Investigando un poco encontré un artículo que dice El suicidio es una urgencia vital ubicada no solo en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y sociales. Así, en la toma de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida, hay tres componentes básicos. A nivel emocional, un sufrimiento intenso. A nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente. Y a nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de la muerte como la única salida. Es por ello que el suicidio no es un problema moral. Es decir, los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes. Solo son personas que sufren, que están desbordadas por el sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro. Sabemos que el Dasai de la era oscura no le ve ningún significado a vivir. No valora su vida. Y sabemos que no tiene redes afectivas, pues no se nos habla en ningún momento de su familia. Y no podemos decir que la mafia funciona como una, porque simplemente lo utiliza por su habilidad. Sabemos que consideraba a Oda y a Amgo como sus amigos, pero ya sabemos lo que pasó con ellos. En este mismo artículo se habla de que hay dos etapas de la vida en que estas ideas suicidas aumentan. Esas etapas son la adolescencia y la vejez. Obviamente nos centraremos en la primera. Los desencadenantes de la tentativa de suicidio o del suicidio consumado son los siguientes. A nivel clínico, el consumo abusivo de alcohol o drogas. O la avarición de la depresión o de algún brote psicótico. A nivel ambiental, un entorno familiar y social deteriorado. Un desengaño moroso. Una orientación sexual no asumida. El fracaso escolar reiterado o el acoso o ciberacoso. Y a nivel psicológico, la presencia de algunas características de personalidad como impulsividad, baja autoestima, inestabilidad emocional o dependencia emocional extrema. Es decir, se trata mayoritariamente de chicos de carácter impulsivo y agresivo, con depresión, ansiedad u otro tipo de psicopatología, que además, abusan del alcohol u otras drogas. Este es, a grandes rasgos, el perfil de los adolescentes que acaban quitándose la vida. Sabemos que el joven Dasai sí consumía alcohol. Y sabiendo que se unió a la mafia en busca de emociones intensas, es probable que haya usado otro tipo de drogas. Claramente vive con un entorno social deteriorado y que para esta época se deteriora más y más. Los otros factores no los tomaremos en cuenta ya que no tenemos información de esto. Pero a nivel psicológico sabemos que es impulsivo y agresivo. Esto lo podemos ver en cómo trata a Kutagawa por algo que no era tan grave. Baja autoestima no tiene, pero sí podemos ver algo de inestabilidad emocional, ya que pasa de estar calmado a esto. ¿Qué pasa con Kutagawa por algo que no era tan grave? El recurso a procedimientos habitualmente no letales, como la ingestión de fármacos o las autolesiones superficiales. El objetivo de esta conducta extrema es manipular a personas próximas y producir cambios en el entorno. Se trata de una llamada de atención con diversas finalidades, como vengarse de alguien, mostrar lo desesperado que se está, buscar ayuda, averiguar si a alguien le quiere realmente, huir temporalmente de algo insoportable o mostrar lo mucho que le quiere a una persona. Con frecuencia el sujeto está en una posición ambivalente, desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se producen cambios significativos en ella. Y es aquí donde la muerte de Oda juega un papel importante, ya que este convence a Dazai de irse al lado bueno. Y es este punto en la vida de Dazai que cambia para mejor. Es un cambio significativo y por eso luego vamos a ver a este Dazai con una personalidad algo más estable. Es posible que además Dazai tenga algún trastorno mental, ya que estos están vinculados a las tendencias suicidas, siendo la depresión la que más probabilidades tiene de asociarse a esta conducta, por lo que es probable que Dazai tenga esto. También se asocia a los trastornos psicopáticos, pero dudo que Dazai tenga esto ya que no se nos dan señales de que padezca esquizofrenia o algo así, pero sí podría presentar un trastorno límite de la personalidad, ya que como vimos Dazai tiende a ser impulsivo e inestable emocionalmente. De hecho, este estudio dice que alrededor de un 10% de las personas con trastorno límite se suicidan, mientras que el otro 90% tan solo amenaza con ello o lo intenta, incluso varias veces. ¿Les suena familiar? Yo creo que sí. Dazai posee todo esto, diría que la persona por la cual sintió más afecto fue Oda, y este murió. No parece arrepentirse de nada y no siente empatía. Es un personaje seductor. Recuerden que Chuya tiene una lista de mujeres a las que les rompió el corazón. Manipula a todos como quiere y los utiliza a su favor. Los psicópatas en el plano interpersonal son arrogantes, egocéntricos, manipuladores, dominantes y enérgicos. Finalmente, en el plano conductual son irresponsables, impulsivos y buscadores de sensaciones. Suelen transgredir con facilidad las normas sociales y se caracterizan por un estilo de vida socialmente inestable que incluye comportamientos parasitarios y faltos de planificación. Todas características que Dazai tiene, indudablemente, esto tanto en la era oscura como en la actualidad. Ahora, tomando en cuenta el Dazai actual, podemos decir que tiene una personalidad extravagante, mucho más exagerada de como era cuando estaba en la mafia, por lo que podría tener un tipo de personalidad llamado histriónica. Esta es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. Las personas con trastorno de personalidad histriónica demandan continuamente ser el centro de atención y, con frecuencia, tratan de hacerlo vistiéndose y actuando de maneras inapropiadamente seductoras y provocativas y expresándose de forma muy dramática. Si bien en la serie esto se trata con humor, sabemos que Dazai tiene una lista de corazones rotos, que ya lo habíamos mencionado, y que usa su apariencia a su favor, pues en el manga se tiró a una de las enfermeras para conseguir un celular. Tiende además a exagerar en frente de sus compañeros de la agencia, cosa que no hace tanto cuando se topa con los de la mafia. Hablando de eso, comienza a pensar sobre que es posible que posea un trastorno disociativo de la personalidad, que es lo que se conocía como personalidad múltiple, teniendo la personalidad del Dazai de la era oscura, que en algunas ocasiones vemos que sale a flote, y la personalidad semi-infantil del Dazai actual, que enmascara su antigua personalidad y es la que vemos mayormente en pantalla. Ahora, hablo de probabilidad, ya que este trastorno de la personalidad es un caso especial. Cada personalidad tiene su propia memoria y no recuerdan en sí lo de las otras personalidades. Además, presentan lagunas mentales, cosa que no vemos en Dazai, así que no, este no sería el caso. Entonces, para resumir, hagamos un listado de los posibles trastornos mentales de Dazai. Tenemos a la depresión, para empezar, ya que esta va ligada a la conducta suicida. Tenemos además el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por la impulsividad, personalidad psicopática y, por último, personalidad histriónica. Este es el listado que yo pude hacer tomando en cuenta al Dazai que se nos presenta en la serie. Quiero recordarles que no estudio ni trabajo en el área de la salud mental, así que puedo estar equivocada. Además, acepto cualquier crítica constructiva, así que pueden dármelas sin miedo. Si les gustó el video, hágamelo saber dándole un like. Y si les gustan los videos de este tipo y quieren que haga de algún otro personaje de la serie, hágamelo saber en los comentarios, que siempre los estoy leyendo. No olviden suscribirse y darle a la campanita si les gusta el contenido de mi canal. Como siempre, les dejo un par de videítos recomendados. Y antes de despedirme, quiero decirles que si ustedes creen que poseen alguna de estas características y están preocupados de su salud mental, no duden en pedir ayuda profesional. Y ahora sí, me despido. Chao, chao.